Sí, sí. Hola, buenas. ¿Podría hablar con Antonio Espósito? Sí, soy yo. Sí, sí, dígame. Soy Rodolfo Fandiño. Soy de la organización La SET Rencada. Tranquilo, no nos conocéis. No, no, no. Bueno, esto es un tema delicado. ¿Tiene usted tiempo para hablar? Hombre, cinco minutos. Es que empieza el programa... Bueno, usted estará al tanto del proceso que estamos viviendo aquí en Cataluña, supongo. Pero no me ha dicho que se llamaba Fandiño. Sí, bueno, sí, Fandiño. A ver, yo soy charnego, por desgracia, pero estoy metido en la división de guerra republicana dentro de la SET Rencada y yo soy el encargado de notificarle pues esta gran noticia que acabamos de hallar revisando el patrimonio de nuestra nación y sobre todo el árbol genealógico de los condos de Barcelona. Ya, pero no... Antonio, ¿usted recuerda a algún familiar suyo que se apellidara Berenguer? Berenguer. ¿Le suena este apellido, Antonio? No. Ramón Berenguer I, Ramón Berenguer II... Toda la saga. No, la verdad es que no. O sea, no he estudiado mucho historia, la verdad. No cae guardián. Bueno, los condos de Barcelona no eran muy originales poniendo nombres a sus hijos. La cuestión es que hemos seguido el orden genealógico de esta familia, que son evidentemente los herederos de nuestra patria. Y bueno, su apellido es Expósito, sabrá lo que eso significa, ¿no? Sí, pero a ver, es que entró a trabajar dentro de cinco minutos. Quiero decir, tengo el tiempo y no me interesa mucho, la verdad, el tema... Antonio, aunque ya podríamos empezar a llamarle a usted Ramón, es usted... ¿Cómo Ramón? ...el último descendiente de los condos de Barcelona. Vamos a ver. Usted, Antonio, es Ramón Berenguer XXIII. ¿Pero cómo Ramón? De hecho, acostumbres a este nombre. Pero si no hay monarquía en Cataluña, ¿no? O sea, no hay reyes. No había. Digamos que su título nobiliario es de conde de Barcelona, pero eso ayudaría al procés, porque al haber un heredero podríamos intentar instaurar una monarquía en Cataluña y eso nos ayudaría muchísimo a concretar ya lo que viene a ser el proceso de separación de España. Pero, a ver, vamos a ver. Ha dicho que era de Esquerra Republicana, ¿no? Ha dicho. Sí, señor. Vale. Esquerra Republicana. Quiero decir, mira, es que tengo aquí las llaves, mis llaves... Yo también soy republicano. Llevo mi... Mira, llevo el llavero... Antonio, por favor, ya sea a lo que se refiere. Es el proceso. ¿Cree usted que nos hace gracia estar sentados con convergencia y unión? Son cosas que hay que... Bueno, son pequeños sacrificios por la libertad de nuestra nación, Antonio. Ya, pero no... Necesitamos un rey, un ídolo, alguien que mueva a la gente, Antonio. Necesitamos un sueño para los catalanes, una esperanza. Es usted. Que yo sea el rey de... Espera un momento. Que yo sea el rey de Cataluña. Por supuesto. Pero esto no es tan fácil. No se puede uno... O sea, como... No sé. Hombre, no es tan fácil. Simplemente, con hacer público que usted es el heredero, ya empezarían a moverse los poderes fáticos de Cataluña para instaurarla usted en el trono. En el nuevo trono. De hecho, le agarrará saber que ya estamos preparando el palacio. Ya. Y... ¿Usted dónde vive, Antonio? En Valencia. Pero la reina... ¿Cuántos metros cuadrados tiene su casa? Poquitos. Pero... ¿Y la reina? O sea, no hay reina. Yo no soy... Yo no estoy casado, ni estoy nada. No puedo... O sea, no tengo reina. Reina podía usted elegir, Antonio. La verdad, no habíamos pensado, pero sería muy conveniente que hubiera también una reina. Ya. ¿Tiene usted pareja? No, no, no. Ya le he dicho, no tengo pareja. No... ¿Hay alguna chica que le guste? Le aseguro que no va a tener problemas para conseguir que esa chica diga que sí. Tengo... Tengo muchas, pero no... Bueno, que... Es que no... Diga una, Antonio. Diga una chica al azar. Al azar. Así al... En plan a lo loco. Ajá. No sé. Kira Miró. Igual. Ahora imagínese... ¿No? Bueno, que no es catalana, es canaria. Pero imagínese vivir con Kira Miró en una casa cuyo cuarto de baño es más grande que su casa actual. Hostia, pero... Fuera los niños, tener las llaves de la ciudad, Antonio. Ya. Hostia, las llaves de la ciudad. Para... O sea, que yo, por ejemplo, puedo cerrar la... En cuanto usted se declare rey, rey de Cataluña... Sí. Usted podrá hacer lo que quiera, Antonio. Pero... Y no sé si me estoy explicando con lo que quiera. Vamos a instaurar una monarquía absoluta. Necesitamos hacer un corte radical con España. Ya, pero... Pero a ver, vamos a ver. Yo, por ejemplo... O sea, las llaves de la ciudad. Derecho de pernada, todo. Todo. Vale, pero yo, por ejemplo, puedo... O sea, yo, por ejemplo, con las llaves de la ciudad puedo cerrar la ciudad. ¿O no? O sea, ¿qué ciudad? Por ejemplo, ¿cuál es mi... Como que sí puede. ¿Cuál sería? Su ciudad es Barcelona, Antonio, por favor. Vale, no lo sé. A ver si cree que le vamos a mandar a Vic. Ya, a ver, no tengo ni idea. Yo qué sé en qué ciudad. Es que yo no... Me pillaba en... Usted va a vivir en Barcelona. ¿Qué quiere salir a cazar? Pues baja a las ramblas y caza. Animales, personas o cosas. Lo que usted quiera, Antonio. Ah, también podría. Rey absoluto. Usted sabe quién era Felipe II. Sí, pero yo... Pues en ese plan. Pero yo, por ejemplo, podría... Por poner un ejemplo, o sea, es una hipótesis, quiero decir que no, pero yo, por ejemplo, podría declarar el país valenciano, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? ¿Yo lo podría también declarar nuestro también? O sea, yo lo podría declarar, ¿o no? Me gusta su visión expansionista, Antonio. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y tendrá usted un ejército para recuperar Valencia, Mallorca, el norte de Cerdeña, ya sea a lo que se refiere y nos vamos a poner a ello. Bueno, y Canarias, porque quiere decir, si mi mujer es Kira Miró, a lo mejor nos interesaría... Muy bien mirado, Antonio. Muy bien mirado. Nos interesaría tener varias zonas, digamos, horarias a lo mejor, ¿no? Como un... ¿No? Veo usted que está en la línea del proceso. O sea, es como jugar... Quiero decir, yo juego a los Sims mucho y es como, ¿no? Sería como un... Sería como jugar a los Sims pero pudiendo hacer este jet, por ejemplo. Ah, porque yo, por ejemplo, si yo... Imagínese, viene un empresario... Porque yo, por ejemplo, o no puedo... Claro, a ser un cargo público no podría hacer negocios, claro, no... Antonio, por Dios. Ah, también podría. Usted es rey, puede hacer negocios con quien le dé la gana. Vale, vale. O sea, yo... Con sultanes... Ah, también. O sea, pero yo, por ejemplo, si... Lo que le apetezca, puede cazar especies... Siendo monarquía, puedo hacer... Puedo hacer también... Hostia. Y si tiene dos hijos y uno de ellos se le va la mano, pasa lo que sea, muere el otro, no se van a hacer ni preguntas, Antonio. Estamos hablando de otro nivel de vida. Ya, 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 ya. Pero yo, por ejemplo, me traigo un sultán a Barcelona, por ejemplo, ¿no? Así, por ejemplo, un sultán, ¿no? Y yo le digo, a lo mejor, señor sultán, Por ejemplo, ¿le podría yo preparar, por ejemplo, una cena en la Sagrada Familia, por poner un ejemplo? O sea, ¿podría yo alquilar? Bueno, alquilar, sería mía, supongo. O sea, yo podría ir allí a hacer una cena con un sultán. Hombre, claro, por supuesto, lo que pasa es que si es un sultán no pongas cerdo en el menú, lo único que te puedo decir. Bueno, ya, pero eso no, esos catering, bueno, que eso lo organizaría el catering, me imagino, que no, eso no lo... Sí, por supuesto. Tengo que ponerle al tanto de también el acto de la, digamos, celebración de su aparición como heredero al trono. Ah, también, también hay de, también hay una... Sí, tenemos pensado clavar una espada en una roca grande que hay en Montserrat y la vamos a poner anclada al suelo con un superimán que va a estar escondido debajo para que la gente tire de la espada y ya que no se puede sacar. Entonces, usted pasará casualmente por allí y sacará la espada. Haremos sonar un himno como que sale del cielo de un himno catalán y usted gritará esta es mi tierra, esta es mi patria, libertad para los catalanes. Entonces, esto lo grabaremos y bueno, ya se imagina, será un viral. Pero es como símbolo de fuerza o no? Símbolo de fuerza y de derecho divino al trono. Antonio, bueno, perdón, Ramón Bereker XXIII. Pero, digo yo, pero tendréis, o sea, a ver, si tengo que ser rey, que está bien, ¿no?, la idea, pero, pero digo, tendréis a lo mejor un general bajito que me pueda a mí dar el, que me pueda a mí proclamar rey, porque estoy... Antonio, por Dios, eso son cosas de otros siglos y de otros países.